¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo espero que este tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hacer uno de los desafíos legendarios. Y este desafío nos dice, habla con Soleada, Joe o Brutus Bañista. Así que vamos con el intro y les enseño las ubicaciones para hacer este desafío. Bueno amigos, este desafío va a salir bastante sencillo, ya que Soleada, Joe y Brutus Bañista van a estar saliendo en toda la zona de la costa creyente. Va a haber bastantes lugares donde hacer esto y simplemente vamos a tener que venir aquí y hablar con ellos. Todos van a salir aquí en la costa creyente. Vamos a tener que ver en el mapa, exactamente, desde aquí y con esto tendremos nuestro desafío. Si este video te gustó, deja tu manita arriba, compártelo con los amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.